Trabajar la sesión del día de hoy, ¿sí? Me dan un momentito, por favor. Voy a proyectar mi pantalla. A ver, a ver un momento. Un momentito ya, un momentito estimados, voy a decir, temita. Gracias. Ahora sí, listo. Y ahora sí ya quedó. Muy bien, vamos a empezar entonces. Empezamos. Empezamos. Ya, ahí tenemos nuestro informe. Ahí tenemos nuestro informe. Y vamos a hacer el día de hoy algo muy interesante. Empiezo. Tenemos cuatro gráficos. Este es el de barras, este es el de columnas, este es el circular y este es el de anillo. Muy bien. Ahora, ahora. En este caso, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Mira. ¿Qué pasa, profesor, si a mí se me ocurre darle clic aquí? Repito. ¿Qué sucede, profesor, si a mí se me ocurre darle clic aquí? O quizás darle clic por aquí. O quizás aquí. O posiblemente por aquí. A ver, según tu intuición, según tu opinión, ¿qué crees que va a suceder? A ver, te leo. Repito. ¿Qué pasa si yo hiciera clic? O bien aquí, o bien por aquí, o bien por aquí, o bien por aquí, o bien por aquí, ese yo, ¿no? A mí se me ocurre hacer clic en cualquiera de esos. A ver. Según tu opinión, ¿qué crees que va a pasar? A ver, te leo. Te leo. ¿Qué crees que va a pasar? Dice, se resalta resultados de esa área. Se alteran los datos. Muy bien. Se filtraría la información. Muy bien. Crea un filtro de los datos. Muy bien. Está perfecto. Se van a resaltar los datos de ese rubro. Muy bien, excelente. Y están en lo correcto. Están en lo correcto cada uno de ustedes. Efectivamente va a suceder eso. Imagínate que yo seleccione condimentos. Imagínate que yo seleccione condimentos. Si yo selecciono condimentos, si yo selecciono condimentos, yo le doy un clic en la parte roja del círculo. Mira, yo le doy un clic y mira lo que sucede. Mira, se altera la información. Aquí ha habido un cambio. Aquí ha habido un cambio. Aquí ha habido un cambio. De la misma manera en esta tarjeta ha habido un cambio. Y de la misma manera en esta tabla también ha habido un cambio. Entonces, ¿el cambio por qué se dio? Simplemente porque he seleccionado este colorcito rojo. Entonces, lo que hagas en algún gráfico, lo que hagas en algún gráfico va a verse reflejado ¿dónde? En todos los demás gráficos. O sea, aquí, 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 aquí y aquí. Muy bien. Entonces, eso va a suceder. Ahora, ahora. Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, en cada uno de los gráficos de barras, el de columnas y el de anillos, sucede algo muy interesante. Resulta que una parte mantiene el color, el color, y la otra parte como que quiere desaparecer, ¿no? Ahora, repito, en todas las imágenes de columnas, de barras y el de anillos, sucede lo siguiente. Se quiere mantener, o se mantiene parte del color y la otra parte del color como que quiere desaparecer. Ahora, lo que acabas de hacer, lo que acabas de hacer al seleccionar esta partecita roja de este gráfico, se le conoce como interacción. Se le conoce como interacción. Y al tú interactuar con alguno de los gráficos, estás haciendo el famoso filtro. Repito, el solamente darle un clic a cualquier parte de un gráfico, se llama interacción. Y lo siguiente que hace, una vez que le das clic, ¿cómo se llama? Se llama filtro. Muy bien, entonces, eso viene a ser lo que son las interacciones y los filtros. Pero esto no queda ahí, no vayas a pensar, ah, profesor, esto nomás teníamos que ver el día de hoy. No, no. Sucede que existen tres tipos de interacciones. Repito, sucede que existen tres tipos de interacciones. Que sí, profesor, no solamente es un tipo de interacción, no. Entonces, una vez que hemos visto ya lo que acabamos de hacer, que es interacción y filtro, ahora te voy a explicar en base a una teoría. Te voy a explicar en base a una teoría. Listo, muy bien. Ah, muy bien. Gracias por la información. Muchas gracias. Dice, creo que has seleccionado bebida, no condimentos. Sí, es verdad. Es verdad. Me he confundido de color. He seleccionado las bebidas. Ya, gracias por la información. Siempre están atentos. Muchas gracias. Entonces, he seleccionado el tema de las bebidas. Ya, sí, un poquito como que se me fue el color, ¿no? Estaba leyendo al revés, inclusive yo. Entonces, he seleccionado las bebidas. Ya, perdón por esos lapsos. Muy bien. Entonces, te decía, ahora te voy a proceder a explicar la teoría. Bueno, para la teoría, tenemos nuestro manual, que amablemente nuestro coordinador lo ha compartido. Y justamente te quiero explicar lo que vienen a ser las interacciones y los filtros. Muy bien. Al seleccionar algún elemento de una visualización, existen tres tipos de interacciones que pueden impactar en las demás visualizaciones. Muy bien. Aquí te voy a poner otro ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. Aparte del que hemos desarrollado en vivo y en directo, te voy a poner otro ejemplo. Mira. Dice. Tenemos dos gráficos. O también conocido como visualizaciones. Repito. Imagínate que tenemos dos gráficos como ejemplos. Entonces, estos dos gráficos tenemos. Esos dos gráficos tenemos. Ya sabes, ¿no? Este es el gráfico de pastel, o también conocido como el circular. Y el que está a su derecha viene a ser el gráfico de barras. Muy bien. Tenemos esos dos gráficos. Dice. Una con un gráfico de pastel, el cual nos muestra el total de las vetas de distintos elementos. Ah, muy bien. Nos está diciendo que el gráfico circular nos está mostrando el total de frutas, ¿no? Por ejemplo, tenemos manzanas y peras. La cantidad de manzanas es seis y la cantidad de peras es nueve. Ya repito. ¿Qué hago? La cantidad de manzanas es seis y la cantidad de peras es nueve. Entonces, si sumas ambos, si usted suma ambos, harían un total de quince, ¿no? Entonces, eso, dalo por descontado, ¿no? Así se interpreta. Mira, yo estoy interpretando el gráfico de esa manera. Entonces, no necesitas tampoco tener una tabla para tú interpretar. Con el gráfico también puedes interpretar. Muy bien. Entonces, esos quince, que es el total de manzanas y peras, están aquí en el de barras. Muy bien. Entonces, ahí están los dos tipos de gráficos. Pregunta. ¿Hasta aquí todo está claro, verdad? ¿O tienes alguna pregunta? Repito. ¿Hasta aquí todo está claro, verdad? ¿O tienes alguna otra pregunta, alguna consulta que quieras hacer? ¿Te perdiste? No sé. Todo claro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sucede, sucede, que imagínate, voy a darle clic en el seis. Repito. Sucede que voy a darle clic en el seis. Seis es la cantidad de manzanas. Entonces, como hemos hecho en el ejemplo en vivo y en directo, al tú seleccionar el seis, obviamente va a haber un cambio aquí. Repito. Ya sea que tú selecciones el seis o el nueve, va a haber un cambio en esta barra. Va a haber un cambio en esta barra. Entonces, ¿cuáles son los posibles cambios de la barra? Ahora, ¿cuáles son los posibles cambios de la barra? Los posibles cambios de la barra son estos tres. Repito. Los posibles cambios de la barra, o sea, la barra se puede mostrar de estas tres maneras. Ahora, yo te hago la siguiente consulta. En el ejemplo en vivo y en directo. Repito. En el ejemplo en vivo y en directo. ¿Cuál de estos tres tipos de interacciones es el que has visto? Te leo. ¿Uno, dos o tres? A ver. ¿Cuál has visto tú? ¿El uno o el dos o el tres? A ver, te leo. ¿Cuál es el que tú has visto? ¿Cuál? ¿Tres? Uy, estamos mal de la vista, ¿no? Estamos, creo, mal de la vista. Hay que ponerse unos lentes, estimado. No, no hemos visto el tres. No hemos visto el tres. Hemos visto el número dos. Hemos visto el número dos. Ahora, me dirás, profesor, ¿y por qué de frente se ha pasado al número dos? Ah, es que Power BI de manera predeterminada está configurado de esa manera. O sea, cualquier interacción que tú hagas en los gráficos, de frente, sin preguntarte, te va a mandar al número dos. Sin preguntarte, bonito sería, ¿no? Que te diga, ¿cuál deseas? Ya, bonito sería eso. Eso es lo ideal. Pero no. Normalmente, de manera predeterminada, Power BI te muestra el número dos. Esto es lo que tú has visto, ¿no? En vivo y en directo. Acá, eso está, ¿ves? Te estás dando cuenta que está. Profesor, en la tabla no lo veo. Ah, obviamente, en la tabla se ha hecho el famoso filtro. Pero, en los demás gráficos que son visibles, barras, columna, este, circular, anillos, inclusive hay otros, ¿no? Se ha hecho el dos, el número dos. Muy bien. Entonces, te voy a explicar cada uno de ellos, te voy a explicar cada uno de ellos, qué significa o por qué aparece así, por qué aparece de la otra manera, te voy a explicar. Este cuadro justamente está para explicarte, dice, al seleccionar las manzanas, se pueden seleccionar las siguientes interacciones en el gráfico de barras. Entonces, el primer tipo de interacción es el famoso filtro. Su mismo nombre lo dice, su mismo nombre lo dice. ¿Qué va a hacer? Va a filtrar, va a filtrar. Entonces, lo que va a suceder es que la barra se va a pintar completamente de azul y te va a mostrar el número 6. O sea, el número que tú has seleccionado, 6, o puede ser también 9, va a aparecer bien pintadito y con ese número. Entonces, ¿qué quiere decir? Muestra datos únicamente para el elemento seleccionado. Entonces, eso es lo que hace el número 1. O sea, de esta manera puede aparecer. Ahora, profesor, y el siguiente, el siguiente es el que aparece de manera predeterminada. ¿Y qué significa el segundo, profesor? El segundo se le conoce como el famoso resaltar. ¿Y qué significa resaltar? Su mismo nombre lo dice. Es cuando tú tienes en un papel un texto, agarras tu resaltador y lo resaltas, ¿no? Partes del texto va a resaltar. Aquí es lo mismo. Tienes todo el gráfico, tienes todo el gráfico, pero, 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 a ti lo que te va a mostrar bien pintadito es el número 6. El número 6 es el que te va a mostrar bien pintadito. Cambio, el resto obviamente se puede mantener y lo que sobra, obviamente, lo que sobra, se va a pintar, se va a pintar de un color más transparente, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a ser el famoso resaltar. O sea, te va a mostrar en proporción a todos los datos. Y justamente aquí lo dice. Muestra datos para el elemento seleccionado en proporción a todos los datos. Lo repito, muestra datos para el elemento seleccionado en proporción a todos los datos. Listo. Entonces, ya tenemos el famoso filtro y ya tenemos el famoso resaltar. Y ahora vamos a pasar al último. Ahora nosotros vamos a pasar al último. ¿Y cómo se llama el último? Se llama el famoso ninguna. O sea, no va a hacer ningún cambio en la visualización. Así tú lo selecciones, si te das cuenta, se mantiene el número 15. Se mantiene. O sea, no va a haber ningún cambio en la barra. ¿Qué, profesor? Yo puedo configurar para que no haya ningún cambio en la barra, no me haga ni filtro ni resaltar. Puedes hacerlo. Entonces, por eso se le conoce como el famoso ninguno. O sea, así tú selecciones 6, 9 o quizás haya otro para seleccionar, no va a haber ningún cambio en la barra. O sea, no tiene ningún efecto en la visualización. O sea, aquí no vas a ver ningún efecto. Entonces, repito, estos tres casos son los que vas a tener. Estos tres casos son los que vas a tener, pero de manera predeterminada está aquí. De manera predeterminada todo se dirige aquí. Todo se dirige al número 2. Listo. Ahora alguien me dirá, profesor, y si todo se dirige al número 2, ¿hay alguna manera de yo poder pasar al número 1 o al número 3? Entonces, sí, existe una manera de yo poder pasar al número 2 y al número 3. Eso tú lo vas a hacer con el famoso editar interacciones. Repito, eso tú lo vas a hacer con el famoso, ¿qué? Con el famoso editar interacciones. Entonces, eso justamente es lo que vamos a hacer ahora mismo. Muy bien. Para yo poder editar las interacciones, repito, para yo poder editar las interacciones, lo primero que voy a hacer es seleccionar mi gráfico base. Alguien se preguntará, profesor, ¿y a qué se refiere el gráfico base? Muy bien. El gráfico base se refiere al gráfico donde vas a hacerle un clic o donde tú vas a seleccionar el elemento. Entonces, en mi caso, en mi caso, el gráfico base vendría a ser este. En mi caso. Ahora, si tú quisieras seleccionar de aquí, pues este sería tu gráfico base. Si tú quieres seleccionar de aquí, este sería tu gráfico base. Si tú quieres seleccionar aquí, este sería tu gráfico base. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar el gráfico base. Este viene a ser el gráfico base. Una vez, una vez que tú has seleccionado el gráfico base, vas a irte a formato. Vas a irte, ¿dónde? A la pestaña formato. Hay una pestaña que dice formato. Entonces, te vas a la pestaña formato y en la pestaña formato va a existir una opción que diga, ¿qué va a decir la opción? La opción va a decir editar interacciones. Entonces, aquí va a existir una opción que nos diga editar interacción. Entonces, simplemente le das un clic y en la parte de arriba de cada gráfico, mira, en la parte de arriba de cada gráfico, te están saliendo los íconos de los tres tipos de interacciones. Repito, repito una vez más. Seleccionas el gráfico base, te vas a formato y en formato vas a encontrar la opción editar interacciones y le das un clic. Al hacerle un clic en la parte de arriba, te va a aparecer los íconos de los tipos de interacciones. No te va a aparecer el nombre, te va a aparecer los íconos. Profesor, ¿y cuáles son los íconos? Los íconos son los que están aquí, ¿no? Para el filtro, este es su ícono. Para el resaltar, este es su ícono. Y para el ninguna, este es su ícono. Entonces, básicamente lo vas a reconocer de esta manera. El filtro tiene como un embudo. El resaltar no tiene embudo. Y el ninguna es como un círculo tarjado por la mitad. Listo. Entonces, esos tres íconos son los que van a aparecer en la parte de arriba de cada gráfico. De cada gráfico, ¿eh? Profesor, ¿en el de tabla aparece solamente el 1 y el 3? Sí. En el caso de las tablas, las tarjetas y otros gráficos, te va a aparecer solamente el 1 o el 3. Nada más. No te va a aparecer el segundo. Es depende de cada tipo de gráfico. Pero los 3 normalmente van a aparecer en las barras, en las columnas, en los anillos, en las líneas, o también quizás en los trimaps, en los embudos y eso, ¿no? Pero en el caso de las tarjetas y las tablas, solamente te va a aparecer el 1 y el 3. Entonces, para tú cambiar, para tú cambiar, para tú cambiar la manera que se visualiza, simplemente le das clic, ¿cómo quieres que se muestre? Tú solamente le das clic, ¿cómo quieres que se muestre? Entonces, profesor, acá quiero que se muestre como filtro. Le pones filtro. Listo. Profesor, aquí también quiero que se muestre como filtro. Le pones el famoso filtro. Le pones el filtro. Profesor, aquí también como filtro. Le pones el filtro. Profesor, aquí esto está bien, esto está bien. Segmentador también está bien. Muy bien. Entonces, listo. Ya quedó. Entonces, vas configurando de acuerdo a cómo lo desees. Yo no te voy a decir que hay una plantilla, yo no te voy a decir, configura de esta manera. No, no, no. Ya depende de ti cómo lo quieres mostrar. Ya, eso en eso sí, yo ya no me puedo meter. Si tú deseas que en uno no haga ninguna variación, pues le pondrás el tercero. O si quieres mantenerlo como está, lo mantienes como está. En eso yo ya no me puedo meter. Solamente estoy diciendo que para hacer los cambios, simplemente selecciones el que prefieras, ¿no? Ya sea el uno, el dos o el tres, y en algunos casos el uno o el tres. Listo. Y una vez que has hecho tus modificaciones, y una vez que has hecho tus modificaciones, simplemente te vas donde dice editar interacción. Entonces, regresas a ese mismo lugar y lo desactivas. Listo. Profesor, ¿habrá alguna diferencia? Por supuesto, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Entonces, vamos a hacer nuevamente lo mismo. Vamos a seleccionar nosotros las bebidas. Vamos a seleccionar nosotros, o mejor dicho yo, voy a seleccionar las bebidas. Entonces, seleccionamos las bebidas. Y mira, y mira, te das cuenta que ahora te está mostrando de otra manera, ¿ve? Te está mostrando verdaderamente como si fuera un filtro. Te está mostrando verdaderamente como si fuera un filtro en estos tres. Obviamente estos tres, estos dos, tablet y tarjeta se han mantenido, ¿no? Porque estaban con ese mismo tipo de interacción con el. Listo. Entonces, las modificaciones, las variaciones que quieras hacer, repito, solamente lo vas a decidir usted. Lo va a decidir usted. Listo. Ahora, algo más. Algo más. Quizás te estás preguntando, profesor, ¿y cómo regreso al inicio? Ah, para yo regresar al inicio, nuevamente le voy a dar clic en bebidas. Y estoy regresando al inicio. Ahora, alguien por ahí se estará preguntando y diciendo, profesor, si yo cambio de gráfico base, ¿ya está configurado para que salga como filtro? No, 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 la configuración se hace para cada gráfico base. No vayas a pensar que tú al hacer aquí, ya todos van a hacer lo mismo. No, la configuración es para cada gráfico base. Repito, la configuración es para cada gráfico base. O sea, si a mí se me ocurriese seleccionar crédito, va a aparecer como el número 2. No aparece como el de filtro, porque no lo he configurado. Tengo que configurar y de ahí recién me va a aparecer como filtro. Listo. Entonces, para que practiques, puedes hacer tres veces lo mismo, ¿no? Para cada gráfico. Entonces, ya tienes las pautas, simplemente quedan prácticas. Así de simple, así de sencillo. Listo. Entonces, eso viene a ser, o eso fue, lo que respecta a las interacciones y los filtros. Repito, lo que acabamos de hacer son las interacciones y los filtros. Solamente queda, repito nuevamente, el prácticas, ¿no? Inclusive aquí ya puedes hacer tres prácticas más, ¿no? Con lo mismo. Los mismos pasos. No va a variar nada. Simplemente lo que va a variar es nosotros poder seleccionar lo que viene a ser el gráfico más. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ahora nosotros vamos a pasar a otro tema. Ahora, el siguiente tema que nosotros vamos a pasar, vienen a ser los famosos marcadores. Repito. El siguiente tema o el siguiente tópico a tratar, vienen a ser los famosos marcadores. Antes de explicarte qué vienen a ser los marcadores, quiero hacerte la pregunta. ¿Todo claro con respecto a interacciones y filtros? O si tienes alguna duda, alguna consulta, este es el momento. Sí, este es el momento, este es el tiempo para que tú puedas hacer tus preguntas, tus consultas, lo que decías, ¿no? Respecto a lo que hemos hablado hoy en día. Listo. Ninguna pregunta, ¿verdad? Como dice, hablen o caen para siempre. Muy bien. Listo. Excelente. Ya está. Ya está. Listo. Entonces, vamos nosotros a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a los marcadores. Ahora vamos a pasar a los marcadores. ¿Qué vienen a ser los marcadores? Alguien se estará preguntando. Ya, te explico. Los marcadores vienen a ser así como las macros en Excel. Si tú recuerdas, las macros en Excel nos permitían automatizar tareas repetitivas, ¿no? O sea, si yo quería, por ejemplo, registrar a alguien, o si yo quería hacer algún tipo de formato para varias hojas con el mismo formato, yo creaba una macro y lo automatizaba. Esto viene a ser lo mismo. O algo similar. Pero, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el chiste, profesor? Te explico. Te explico. Nosotros vamos a cambiar el tipo de segmentado. O sea, le vamos a poner de otra forma, ¿ya? Porque justo quiero explicarte esto. Mira. Ya. Listo. Y ahora nosotros vamos a poner. A ver, a ver, a ver, a ver. Año. A ver, a ver, a ver. Ya, el contado y al crédito. Formas de pago. Ya. Aparte de este segmentador de año, aparte de este segmentador de año, nosotros vamos a insertar otro. Ya. Aparte del segmentador de año, que es el más importante. O sea, este es el segmentador más importante de todos. La fecha. Ese es el más valioso. Si no está este, básicamente, no te diría que el informe no sirve, sino que normalmente se trabaja mediante fechas, ¿no? Como ya te explicaba anteriormente. Entonces, alguien me preguntaba por ahí, profesor, ¿se puede tener más de dos segmentadores? Sí, se puede tener más de dos segmentadores. Justamente es lo que te voy a indicar. Entonces, este segmentador ya está. Simplemente vamos a crear el siguiente. Entonces, para crear un segmentador, simplemente te vas a segmentación de datos. Y seleccionas, ¿no? Forma de pago. Listo. Entonces, ya tienes dos segmentadores. Muy bien. Entonces, imagínate, imagínate que no solamente tuvieras dos. Imagínate que tú tuvieras tres, cuatro, cinco, el número que fuera de segmentadores. Y a ti te preguntan información bien detallada. O sea, bien específica. Bien específica te preguntan la información. Por ejemplo, para este caso te dice, yo necesito saber del año 2015 el número de ventas al contado. Así te dicen de arranque. Entonces, tú dirás, profesor, ¿y cómo hago eso? Ah, en el gráfico, en el informe, tú harías de esta manera, ¿no? Seleccionas 2015 y seleccionas al contado. Listo. Entonces, estás haciendo, seleccionando el año en el primer segmentador y estás seleccionando la forma de pago en el segundo. Entonces, repito, imagínate que no solamente hubiera dos, si no hubiera tres, cuatro, cinco, y te hicieran escoger uno de cada segmentador. Imagínate ese caso, ¿eh? Imagínate. Entonces, para tú regresar al inicio, para tú regresar al inicio, tendrías que volver a darle un clic a cada uno de ellos. repito, para tú regresar a cada uno de ellos para ir retrocediendo. Yo te pregunto, ¿para ti es más fácil estar dándole clics a cada segmentador para retroceder? ¿O para ti es mucho más sencillo tener un botón que cuando tú le des clic, elimine todo lo que has hecho? ¿Cuál es más fácil para ti, yo te pregunto? Nuevamente te hago la pregunta. ¿Hacerle clics en cada segmentador para que retroceda? ¿O simplemente tener un botón que te permita regresar al inicio en One? ¿Cuál es lo más factible para ti? Obviamente, para ti va a ser lo más factible que tengas un botón que te permita regresar al inicio. Profesor, pero aquí no se tiene el botón para regresar al inicio. Yo sé que no se tiene. Justamente ese es el objetivo. Crear ese botón. Pero para yo poder crear ese botón, tengo que crear la acción, así de simple. Cuando yo tengo la acción que va a ser el botón, simplemente lo asigno. Ah, claro, profesor. Yo en las macros me acuerdo que grababa mis macros, lo anexaba, lo asignaba a los botones y me hacía mi chamo. ¿Qué? ¿Aquí también podemos hacer eso, profesor? Sí, aquí también nosotros podemos hacer eso. ¿Y cómo vamos a hacer eso, profesor? Con los marcadores. Con los marcadores. Empezamos. Para la creación de marcadores, vas a tener que habilitar el panel de marcadores. Repito, para la creación de marcadores, vas a tener que habilitar el panel de marcadores. Pero me dirás, profesor, aquí no hay panel de marcadores. Por eso tienes que habilitarlo. ¿Y cómo lo vamos a habilitar? ¿Cómo lo vamos a habilitar? Ah, para tú habilitar tu panel de marcadores, simplemente te vas a ver. Hay una opción que dice ver. Esta es la opción que dice ver. Y en la parte derecha está mostrar paneles. En la parte derecha está mostrar paneles. Entonces, lo que viene a ser marcadores, selección, analizador de seguimiento y sincronización, no están activados. Solamente lo único que está activado son los filtros. Y los datos y visualizaciones siempre van a estar ahí. No los podemos deshabilitar y habilitar. No. Los datos y las visualizaciones son los que siempre están ahí. Te pregunto, ¿por qué tú crees que los datos y las visualizaciones van a estar ahí siempre? Te pregunto, a ver, responde. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa pregunta? ¿Por qué tú crees que las visualizaciones y los datos están ahí de manera predeterminada? Inclusive no los puedes habilitar ni deshabilitar. ¿Por qué? Porque son los dos que se usan siempre. Siempre los dos se van a usar. Para la creación del informe, estos dos siempre se van a usar. Los datos los usamos para verlos encabezados. Inclusive crear las medidas. Y las visualizaciones lo vamos a usar, obviamente, para crear los gráficos. Estos dos siempre los vas a usar. Es por eso que de manera predeterminada están aquí y no los puedes habilitar ni deshabilitar. Pero el resto, filtros, marcadores, selección, analizadores de segmentamiento y sincronización, ¿por qué? Depende. ¿Los puedes o no los puedes usar? Ah, entonces por eso es que tú lo puedes habilitar y deshabilitar cuando quieras. Ah, o sea, profesor, yo puedo ahorita deshabilitar filtros. Puedes deshabilitar filtros. Profesor, ¿y podría habilitar yo marcadores? Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a habilitar los marcadores. Inclusive, aparte de los marcadores, nosotros vamos a activar el panel de selección. Inclusive, aparte de los segmentadores, nosotros vamos a aplicar el, vamos a habilitar el panel de selección. Listo. Entonces, ya están habilitados mis marcadores, el panel de marcadores y el panel de selección para yo darle uso. Porque justamente es lo que quiero, darle un uso, ¿no? Inclusive me va a ayudar para la creación de mi botón y de lo que quiero hacer. Muy bien, empezamos. Para la creación de marcadores, lo único que tú vas a hacer es justamente tener la pantalla de lo que necesitas. Repito, para tú empezar con la creación de marcadores, simplemente tienes que tener en el informe lo que tú necesitas. Entonces, tal y como está ahorita, tal y como está ahorita, es la vista general. Entonces, esta vista general o esta vista de inicio, yo lo podría guardar. ¿Y por qué lo tendría que guardar, profesor? Porque me va a ayudar. Porque cuando yo hago cualquier cosita en mi panel y quiero regresar al inicio, este es el inicio y ya está guardadito para cuando yo quiera anexarlo a un botón. Entonces, el informe tal cual está ahorita sin hacer nada, sin tocarle nada, lo puedo guardar. ¿Y cómo se guarda, profesor? Simplemente, ya lo tienes y te vas a ir donde dice agregar, ¿ve? Debajo de la palabra marcadores está lo que dice agregar. simplemente le das un clic en agregar y ya lo has guardado. O sea, lo que tienes ya lo has guardado. Listo. Entonces, simplemente lo guardas. Ahora, ahora, aquí me faltó hacer algo. Aquí me faltó hacer algo. Profesor, en la vista de inicio, yo no quiero que me aparezca ni esto, ni esto. Repito, en la vista de inicio, profesor, yo no quiero que me aparezca ni año, ni formas de pago. Solamente quiero ver las tarjetas, la tarjeta, la tablet, los otros gráficos. Entonces, si tú quieres ocultar los segmentadores y que no se muestren, justamente por eso existe este panel. El panel de selección me permite poder ocultar o mostrar los gráficos que necesite. Repito, el panel de selección me va a permitir mostrar los gráficos que necesite, inclusive los que no quiero, lo oculto por un momento. Por un momento lo oculto. Entonces, simplemente ubicas el gráfico que son las segmentaciones y le das clic en el ojito. Mira, le das clic en el ojito. Cuando tú le das clic en el ojito, lo estás ocultando. Inclusive, el ojito tiene una tarja. Cuando ves que el ojito tiene una tarja, quiere decir que estos dos gráficos están ocultos. No es igual que decir los he eliminado. No, quiere decir que están ocultos por un momento. Profesor, ¿y los puedo volver a mostrar? Pero, por supuesto, tú lo puedes volver a mostrar. Mira, o sea, lo está ocultando usted, profesor, por un momento. Efectivamente, yo lo estoy ocultando por un momento. Entonces, imagínate que esto se me pasó. Imagínate. O sea, a mí se me pasó hacer algo, pero ya grabé mi marcador. Porque ya está grabado, ya está guardado. Pero, a mí me faltó hacer eso, el ocultar. Profesor, voy a tener que volver a agregar. No, no. Si tú ya has guardado algo y te faltó hacer algo, simplemente haz, selecciona lo que has guardado, selecciona lo que has guardado, realizas tus acciones, repito, seleccionas lo que has guardado, realizas tus modificaciones, ya sea ocultar, qué sé yo, cualquier modificación, haces tus modificaciones, te vas a los tres puntitos y en los tres puntitos hay una opción que dice actualizar. Repito, en los tres puntitos existe una opción que dice actualizar. Entonces, simplemente le das ahí y ya te está guardando con todos los cambios. Repito, tres puntitos y actualizar y te está guardando con todos los cambios, así tú hayas creado. Si ya lo has creado, no te preocupes, no vayas a pensar que es como en Excel, porque en Excel recuerdas, si es que has llevado macros en Excel, dime, ¿tú podías modificar la grabación de una macros en Excel? Dime, ¿tú podías modificar? Por ahí nos dicen no. Si es posible modificar estimados, si es posible modificar. Pero, ¿cómo lo modificabas? Con código. Con código. Con su lenguaje de programación. Ah, profesor, yo no domino lenguaje de programación. Ah, si tú no dominas lenguaje de programación, tenías que eliminar todo. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí me acuerdo, profesor, sí, efectivamente, entrando al Visual Basic, recién lo podías modificar, pero no lo podías modificar así de sencillo, así de simple. Tendrías que conocer el lenguaje de programación, en este caso, UVBA. Por eso, si no conozco, pues, lo tenías que eliminar y volver a grabar, y era un afán. Entonces, por eso, en macros en Excel, tenías que ser preciso y no tener ninguna falla. Pero, aquí, te das cuenta que en Power BI puedes tener alguna falla y lo puedes modificar así de simple, así de sencillo, sin necesidad de entrar a su lenguaje de programación. Entonces, Dennis y Edgar, recuerden que sí se puede modificar macros en Excel. Seguramente, no sé la verdad si habrán llevado macros en Excel, pero sí se puede modificar, como bien nos decía Elizabeth, entrando al lenguaje de programación. Ese es en el caso de Excel. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo le cambio el nombre? Simplemente le das dos veces clic y le cambias el nombre, ¿no? Le pones inicio. Inicio. Listo. Entonces, ya está grabado, ya está grabado la pantalla de inicio. Ya está grabado, ¿qué cosa? Ya está grabada la pantalla de inicio. Ahora, aparte de la pantalla de inicio, nosotros vamos a crear más marcadores. Repito, aparte de la pantalla de inicio, nosotros vamos a crear más marcadores. Entonces, para yo crear más marcadores, simplemente activo los ojitos, activo los ojitos y, por ejemplo, profesor, yo quiero crear una pantalla que me muestre contado 2015. Muy bien, entonces, simplemente seleccionas 2015 y seleccionas contado, ya está lo que deseas, repito, ya está lo que deseas, contado del 2015, que esta es toda la información que necesitas saber y lo guardas. Ocultas los segmentadores y lo guardas. Y lo guardas. Ocultas los segmentadores y lo guardas. Lo guardas. Y le das clic en agregar. Y, obviamente, vas a poner contado, contado 2015. Listo. Ya. Perfecto. Listo. Uno más. Te vas a inicio, activas el segmentador, los segmentadores y, por ejemplo, crédito 2015. Seleccionas 2015 y pones crédito. Ya está, profesor, esa es la información. Lo guardas. Lo ocultas y lo agregas. Pones crédito crédito 2015. Listo. Nuevamente, uno más. Vas a inicio, activas la segmentación, por ejemplo, contado 2016. 2016, contado. Profesor, ya está la información. Lo agregas. Entonces, pones contado 2016. Listo. Y, profesor, se me olvidó este ocultar. Seleccionas, lo ocultas y lo actualizas. Listo. Listo. Entonces, al tú seleccionar cada uno de los marcadores, te das cuenta que te muestra lo que necesitas. Mira, te das cuenta que te muestra lo que realmente estás necesitando. Ya no te está mostrando o ya no estás haciendo la chamba de estar yendo segmentador por segmentador a filtrar. No. Ya no haces esa chamba. Simplemente grabas lo que quieres y ya lo tienes listo para ser usado cuando tú necesitas. Así de simple. Necesito tres voluntarios que me realicen los siguientes tres marcadores. Necesito tres voluntarios. ¿Alguien quiere participar? Tres voluntarios. Necesito tres voluntarios que quieran mostrarme su pantalla. Necesariamente tiene que hacer eso. Mostrarme su pantalla y que quiero ver que realice los siguientes tres. Tres voluntarios. Obviamente uno por cada marcador. A ver. Pueden levantar la manito si desean participar. No hay ningún problema. Ojo, repito nuevamente, tiene que proyectarme su pantalla. Yo lo voy a ver en vivo y en directo. Ya, Elizabeth, muy bien, Christian, ¿Nadie más? ¿Nadie más desea ser voluntario? Muy bien, empezamos. Adelante, Elizabeth, puede proyectar su pantalla, por favor, y mostrarme cómo usted realizaría uno de los siguientes tres marcadores. No solamente necesito ver el proceso de... Listo, voy a dejar de presentar y la compartición de pantallas todos hoy, estimada, sí. por favor, en pantalla completa. Un momentito, voy a ver cómo se va a compartir. ¿Cómo? No me dejaba compartir, pero creo que ahora... Ya, a ver, Félix, no sé si puedes habilitar, por favor, la opción. Me parece que tú estás ahí con los controles. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, muy bien. A ver, muéstrame cómo usted lo haría. Yo no le voy a guiar, ya lo hice tres veces. Ok, ¿cuál sería el marcador, profesor? Lo que estamos viendo, a ver, siga la secuencia, siga la secuencia. Ya, tengo los segmentadores. Por ejemplo, crédito 2016. Perdón, 2016. ¿No? Oculto los marcadores y lo agrego. Listo, muy bien, excelente. Ese es el procedimiento. Gracias, estimada Elisa. Ok, voy a dejar de compro. Gracias. Listo, adelante, Cristian, le doy el espacio para que pueda proyectar y hacernos un marcador más. Buenas, profesor. Buenas, ¿cómo está? Sí, sí, lo escucho. Puede proyectarme su pantalla y usted mismo realiza cualquiera de los siguientes marcadores, ¿no? Cualquiera. Los que faltan, obviamente. Solamente quiero ver cómo realiza usted uno, nada más. A ver, ¿cuál faltaría de 2017? Porque yo estaba comenzando a hacer desde el 2015, estaba haciendo todo. Claro, lo que faltaría. A ver, haga pues el crédito 2015, a ver, ¿cómo usted lo haría el crédito 2015? Está continuando. crédito 2015, ya. Selecciono, luego, inicio y agrego. Crédito 2015. Listo. Ahora sí, voy a inicio, selecciono y ahí está el crédito 2015. ya, muy bien, está perfecto. Listo, muchas gracias, estimado Cristian. Gracias. Listo, gracias por su participación, estimada Elizabeth, estimado Cristian, ustedes se han hecho acreedor de dos puntos, ¿no? Está muy bien, excelente, muchas gracias. Listo, gracias por su participación, se han hecho acreedor de dos puntos, cada uno de ustedes. Muy bien, continuamos entonces, ahora, déjeme compartir, por favor, estimado, y voy a continuar con la explicación, ¿no? Vamos a continuar con la explicación. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no te cargué, ya está, listo, a ver, continuamos, ¿no? Entonces, yo también voy a hacerlo, obviamente, que inicio, activo, pongo dos mil dieciséis, contado, no, bueno, contado ya está, crédito, ¿no? Lo oculto, y lo agrego, y obviamente le voy a poner, crédito, dos mil dieciséis, listo, nuevamente inicio, activo, dos mil diecisiete, contado, y lo agrego, lo agrego, contado, 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 dos mil dieciséis, profesor, me olvidé ocultar, ah, si te olvidaste ocultar, no te preocupes, simplemente seleccionas, donde vas a hacer los cambios, haces tus cambios, y lo actualizas, listo, profesor, el último, vamos por el último, habilitas tus marca, tus marcadores, o tus segmentadores, dos mil diecisiete, y crédito, los ocultas, y los agregas, listo, ya están, entonces, ya tenemos, nuestros marcadores, ya los tenemos, muy bien, una vez que tenemos, nuestros marcadores, nosotros podemos ir, ¿no?, a darles una vista, seleccionando cada uno de ellos, ahora, aparte de poder hacer eso, aparte de poder hacer eso, o sea, ir uno por uno, y nos muestra, ¿no?, lo que, queremos saber, existe otra manera, si tú te vas a vista, si tú te vas a vista, acá en la parte de vista, te va a aparecer, como si fuera una presentación, de diapositivas, repito, si tú te vas a vista, te va a aparecer, como si fuera una presentación, de diapositivas, o sea, ¿ve?, te muestra, de esta manera, ¿ve?, vas pasando por la flechita, y vas mostrando, ¿ve?, cada uno de ellos, inclusive, inclusive, te está dando, la gran ventaja, inclusive, te está dando, la gran ventaja, inclusive, te está dando, la gran ventaja, de tu poder exportar, en PDF, eso, o sea, obviamente, que en PDF, no va a ser dinámico, simplemente, vas a tener, como si fueran hojas, ¿no?, y en cada uno, obviamente, te va a salir, información relevante, muy bien, nos preguntan, y si quiero que el cuadro, diga el periodo seleccionado, ¿a qué cuadro se refiere?, ¿a qué cuadro se refiere?, si usted quiere, que aparezca acá, acá, si usted quiere eso, simplemente agarra un gráfico de tarjeta más, y le pone el año, así de simple, selecciona un gráfico de tarjeta más, le pone, a ver, lo hacemos, acá, selecciona un gráfico de tarjeta, aquí está, le pone el año, selecciona año, y, aquí donde dice recuento de año, usted va a poner, no, acá no existe, ¿no?, no, no, tampoco, no, entonces, no, aquí no, ¿no?, porque yo sé, si yo sé, ah, no, es tarjeta, de todas maneras, debe ponerse, a ver, en tarjeta, no, en tarjeta no se puede poner estimado, aquí en tarjeta, no, si yo selecciono, no me muestra nada, me muestra los recuentos del año, pero en las opciones, tampoco me permite, hay una opción que decía, conteo del último, en este caso, no me permite, no me permite, entonces, ahora, si tú quieres que te aparezca el año, si tú quieres que te aparezca el año, necesariamente vas a tener que duplicar la hoja, y en la hoja duplicada, ahí sí, recién, obviamente, recién, puedes poner, tú esto, tu número, acá, en vez de informe de ventas, puedes ponerlo, pero, un gráfico de tarjeta no depende, DexBoard, sí, DexBoard, ah, bueno, si DexBoard es otro programa, eso, ya, no tiene nada que ver, ¿no?, con Power BI, pero si usted me dice que DexBoard se puede, a ver, ¿existe DexBoard? No, ahí sí me, pero, si existe, vale, puede existir, no el programa, pero, aquí no se puede, dice, ¿se puede dejar un segmentado adicional con un mosaico y presentar el año? Claro, claro, eso sí, eso sí, claro, es posible también, ¿ya?, muy bien, a ver, entonces, íbamos viendo, ¿no?, íbamos viendo, íbamos viendo, este, te decía, aquí tú ya tienes las siete vistas, ¿no?, inclusive ya tienes las siete vistas, y en las siete vistas, tú las puedes exportar, como si fuera PDF, si tú te vas a archivo, si tú te vas a archivo, si tú te vas a archivo, guardar como, y lo guardas como PDF, aunque así no se guarda, como se guarda es, exportar, no es en guardar como, sino como exportar, y en exportar, te dice, exportar a PDF, ¿ve?, o sea, todo lo que tienes aquí, lo puedes exportar, en PDF, entonces, simplemente seleccionas esa opción, y te va a generar un PDF del informe, ¿ve?, te está generando un PDF del informe, ya, pero, solamente te está generando de las dos vistas, más no, más no, te está generando de los marcadores, o sea, de las páginas, nada más te, te genera el PDF, no te genera de los marcadores, no te los genera, entonces, si tú quieres que te genere siete vistas, tienes que copiar la página, y hacer los filtros ahí, en cada uno de ellos, y ahí recién, vas a mostrar, ya, entonces, esa también es una posibilidad, ¿no?, inclusive te das cuenta, que Power BI, te permite exportar en PDF, listo, pero aquí dentro del programa, obviamente, ya tienes las vistas, listo, muy bien, ahora, profesor, para salir de ese modo, ah, bueno, si tú quieres salir de ese modo, simplemente le das clic en salir, listo, a ver, tengan cuidado con sus micros, por favor, a ver, ¿quién está con su micro?, ya, tengan mucho cuidado con sus micros, por favor, está sonando un ruidito, ¿no?, muy bien, ahora, ahora, profesor, ¿y dónde está el tema de los botones?, hasta ahora no veo nada de los botones, justamente a eso vamos a ir ahora, vamos a insertar los botones, entonces, vamos nosotros a insertar los botones, vamos a insertar los botones, listo, vámonos a insertar, pestaña insertar, pestaña insertar, y seleccionas botones, insertar, botones, y en botones, vas a encontrar, ¿no?, una serie de botones, flechas, restablecer, atrás, e inclusive botones en blanco, entonces, vamos a insertar en primer lugar, vamos a insertar nosotros en primer lugar, el botón de restablecer, repito, nosotros vamos a insertar en primer lugar, el botón de restablecer, y listo, y ahí tienes tu botón, ya está, profesor, ¿ya inserté el botón?, ¿ya funcionará?, no, no va a funcionar, porque tú no le has dicho, ¿qué cosa va a hacer ese botón?, tú solamente lo has insertado, pero no sabe, ¿qué va a hacer ese botón?, inclusive el mismo se está preguntando, ¿qué haré ahora?, tienes que asignarle una acción, muy bien, entonces lo vamos a acomodar, lo vamos a acomodar aquí, bien bonito, en esta parte, ahí lo acomodamos, le damos su acomodada, ahí bonito, le cambiamos el formato, o sea, lo que está de color plomo, le vamos a cambiar el formato aquí, donde se informa, a ver, ¿dónde era el tema del botón?, a ver, un ratito, había un, el tema del botón, había un, la forma me parece, no, estilo, en estilo me parece, ya, ícono, ahí está, blanco, listo, acá, botón, estilo, activas ícono, y blanco, listo, muy bien, ahora, te toca asignar, ¿y cómo lo asignas?, simplemente seleccionas el botón, activas acción, hay una opción de acción, la activas, y, donde dice tipo, te vas a marcador, donde dice tipo, te vas a marcador, y en marcador, le vas a poner el marcador que va a hacer, este botoncito, de la flecha, tiene que hacer el inicio, que es la pantalla principal, o sea, al tú darle clic ahí, te tiene que mandar a la pantalla principal, entonces, simplemente tipo marcador, y marcador inicio, listo, ahora, no te vayas a emocionar, eso es lo que muchos hacen, se emocionan, y no leen lo que dice, inclusive el mismo programa, te va a decir, te da una instrucción, dice, haga clic aquí, mientras, pulsa control, o sea, profesor, para yo, accionar el botón, tengo que mantener pulsado control, sí, para tú, accionar, o probar un botón, simplemente, tienes que darle, o mantener pulsado el control, porque así, dándole clic, no te va a dar, repito, tienes que mantener pulsado el control, entonces, simplemente haces eso, mantienes pulsado el control, le das un clic, y ya te regresó al inicio, ve, te acaba de regresar al inicio, entonces, imagínate, profesor, que estoy en crédito 2016, imagínate, estoy en crédito 2016, y quiero regresar al inicio, ¿qué hago? si tú quieres regresar al inicio, si tú quieres regresar al inicio, simplemente le das, en la flecha, manteniendo presionado, obviamente, el control, ¿no? y te das cuenta, que regresa al inicio, ahora, vamos a crear, botones, ¿no? para cada uno de ellos, repito, vamos a crear botones, para cada uno de ellos, ¿ya? yo voy a crear solamente algunos, ya como actividad, va a quedar la creación del resto, ¿no? para ustedes, entonces, los mismos pasos, vas a seguir, para la creación de los siguientes botones, entonces, te vas a ir a insertar, botones, y vas a poner botones en blanco, vas a poner, botones en blanco, entonces, aquí está un botón en blanco, ahí está un botoncito en blanco, entonces, tienes este botoncito en blanco, simplemente lo configuras, pones aquí, donde dice forma, donde dice, en estilo, ¿no? activas texto, y le pones, contado dos mil tics, ese es el texto, ahí está creado el botón, ya está creado, te vas a botón, activas texto, e inclusive le puedes poner color de la fuente blanco, y el fondo, el fondo del botón, le pones el rojito, ¿no? y la transparencia lo subes, lo bajas la transparencia, y listo, ya tienes tu botón, ya tienes tu botón, simplemente le das una acción, tipo marcador, marcador contado dos mil quince, listo, entonces, ¿qué cosa va a hacer este botón, profesor? ¿qué cosa va a hacer este botón de contado dos mil quince? pues va a mostrarte información, de la forma de pago al contado del año dos mil quince, o sea, este botón, te está ayudando a hacer todos los clics que tú harías, para llegar a mostrar contado del dos mil quince, entonces, acciones el botón, mantienes pulsado control, le das un clic, y te muestra, a ver, la información, profesor, quiero regresar, te vas a restablecer, y lo regresas, ah, qué bacán, profesor, o sea, ya tengo botoncitos que, me simplifican la tarea de estar seleccionando segmentador por segmentador, yo ya los, ya los guardé, entonces los uso cuando necesito, efectivamente, esa es la función, ¿no? de los botones, ah, qué bacán, profesor, listo, entonces, repito, como actividad, ya para que puedes ir practicando, haces lo mismo, creas cinco botones más, y lo relacionas con cada uno de los que hemos creado, listo, y para terminar, y para terminar, dos cositas, dos cositas, imagínate que yo quisiera agrupar, imagínate profesor, yo quiero agrupar estos, o sea, estos que pertenezcan al grupo 2015, estos al 2016, y estos al 2017, imagínate que quiero hacer esto, entonces, ¿cómo agrupo profesor, los marcadores, cómo los agrupo? Ah, muy bien, si tú quieres agrupar los marcadores, si tú quieres agrupar los marcadores, simplemente, con control, hace selección múltiple, repito, si tú quieres agrupar marcadores, con control, hace selección múltiple, o sea, la selección múltiple, es seleccionar varios, ¿no? Por ejemplo, estoy seleccionando estos dos, y le doy clic aquí, y lo agrupo, ¿ve? Acá hay una opción que dice, agrupar, simplemente seleccionando estos dos, los agrupo, y le pongo el nombre al grupo, ¿no? Le pongo 2015. Listo. Entonces, de esa manera, estoy agrupándome, marcadores, para que se vea más reducidito, inclusive. Profesor, ya no me gusta, quiero desagrupar. Si tú quieres desagrupar, simplemente te vas a los tres puntitos, desagrupes, y regresas atrás. Repito, nuevamente, para agrupar, simplemente haces selección múltiple, con control, con control, haz su selección múltiple, tres puntitos, y lo agrupes. Y para desagrupar, simplemente te vas al grupo que has creado, tres puntitos, y lo desagrupes. Listo. A ver, ¿qué pregunta tenemos? Dice, ¿se puede dejar un segmentador adicional como Mosaic y presentar el año? Sí. Ah, bueno, eso ya lo digo. Con botones. ¿A qué se refiere con botones? Ya hemos creado los botones, estimado. Ahora, si usted me está preguntando con respecto a la actividad, si obviamente su actividad o su práctica, eso ya depende, ¿no? Si usted lo hace o no lo hace. Obviamente lo va a tener que hacer con botones para que practique. Obviamente. Listo. Para terminar, te voy a enseñar a destacar los gráficos. Te voy a enseñar a destacar los gráficos. Profesor, ¿y qué significa destacar un gráfico? Te explico. Imagínate que tú este gráfico quieres resaltar sobre los demás. Repito, imagínate que ese grafiquito tú quieres resaltar sobre los demás. Entonces, vas a hacer lo siguiente. Tres puntitos y en la linterna. Y mira, de esa manera estás destacando un gráfico. Repito, tres puntitos en el gráfico y destacados. Profesor, ¿puedo destacar dos, tres, cuatro, cinco gráficos a la vez? No. Solamente puedes destacar un solo gráfico. Aunque con selección múltiple, tampoco, ¿eh? Así yo haga selección múltiple para destacar, no lo puedo hacer. Solamente es un gráfico, gráfico por gráfico. ¿A qué va tan profesor? Yo no sabía que se podía destacar gráficos. Se pueden destacar los gráficos. Y listo. Colorín colorado, la clase se ha terminado. Profesor, ¿y el manual? El manual solamente es como guía, ¿no? Porque lo que te he explicado en vivo y en directo es lo que te está explicando el manual, ¿no? Inclusive hemos llegado, ¿ve? A la parte de destacados. ¿Ve? Cómo se agrupa, cómo nosotros vinculamos, ¿no? Las imágenes, las formas, y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso ya te expliqué en vivo y en directo. Entonces, el manual básicamente es como una guía. Listo. Colorín colorado, la clase se ha terminado. No sé si tendrán alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, nuevamente repito, este es el momento, ¿no? Para que lo puedan, este, realizar. Muy bien, no habiendo ninguna pregunta, ninguna consulta, me despido de cada uno de ustedes. Cuídense, buenas noches, y el día de mañana, desearles, ¿no? A todas las señoritas, las mamás. Gracias. Gracias.